Hola, soy Ushio Fraga de Novatos Trading Club y te doy la bienvenida a TuTrading, el sitio en el que corrijo tus operaciones y resuelvo tus dudas para que puedas mejorar tu operativo en bolsa más rápidamente. Y hoy, hoy vamos a resolver el reto de cuándo comprar, cuándo vender y cuándo mantenerlos al margen. ¡Empezamos! El reto es este. Había propuesto en una entrada de Novatos Trading Club cómo operarías estos tres gráficos de trading. Y la historia era que tú participaras poniendo tu gráfico pintarrajeado por encima, comentando un poco cómo lo enfocarías tú. Tanto si estás viendo este vídeo el día en el que tiene sentido ver tu corrección como en cualquier otro momento, este vídeo te vale igual. Tiene sentido porque esto es atemporal. Además, he cogido gráficos sin momento ni nombre, por decirlo de alguna manera, algo genérico que te podrías encontrar en cualquier momento para ver cómo enfrentarte a ello. Y son gráficos reales cogidos ese día que el mercado estaba como estaba, que hay que decir que no estaba especialmente bien ni claro para operar de ninguna manera. Y claro, pues esos serán los gráficos que te encontrarás la mayoría del tiempo. Gráficos que están, bueno, pues no sé si del todo claros. No son gráficos perfectos del libro de texto para enseñar un concepto, no. Son gráficos reales que te encuentras y que a ver cómo los tomamos. Vamos allá. Este era el gráfico número 1, este era el gráfico número 2 y este era el gráfico número 3. Para empezar voy a comentar cómo los veo yo y después vamos a ver todos estos comentarios de todos los novatos que habéis aportado que ya de partida digo que están muy bien y que lo mío no va a misa, ¿vale? Mi visión es una, pero la tuya puede ser tan o más válida que la mía. Ahora, ¿cómo enfoco yo esto? Vamos allá. Vale, esta es mi interpretación del primer gráfico. Sí, podría ser que esté sobre soporte, pero la verdad es que yo veo aquí una congestión, ¿vale? Y realmente esto es una zona peligrosa porque siempre que abras una operación aquí estás en una zona de lo que yo llamo fuego cruzado. Te pueden venir los golpes tanto por arriba como por abajo. No es que no aciertes con la dirección del precio, que puede que lo hagas, pero te arriesgas a que te caiga una bofetada tanto si te pones largo y el precio baja como si te pones corto y el precio sube simplemente porque esta zona es una zona sucia donde hay órdenes acumuladas tanto por arriba como por abajo y además a todos los niveles, aquí, 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 aquí y van a dificultar mucho tu operativa porque la salida no tiene por qué ser limpia. Normalmente, después de una compresión, una reducción de volatilidad, suele venir un estallido de volatilidad. Pero a veces es simplemente para generar un barrido y mover el precio en dirección contraria. Por ejemplo, esto puede estallar hacia arriba, sacudirse y acabar bajando. O viceversa, estallar hacia abajo, sacudirse y acabar subiendo. O directamente, estallar hacia arriba y seguir subiendo para siempre sin volver la vista atrás y lo mismo hacia abajo. Es decir, es una zona muy peligrosa de la que hay que moverse con rabia para escapar. Y a veces esa rabia te lleva por delante. No compensa pelearse con situaciones así porque solemos encontrar gráficos mejores, más limpios, más claros que esto. En cuanto al gráfico 2, este es mi planteamiento. Yo veo aquí un precio que parece estar sobre el soporte, bajo resistencia. Bueno, no lo tengo muy claro. Vamos a pintar una raya. La primera posibilidad es que yo vea aquí este soporte que indudablemente está. Y entonces veríamos con el precio apoyo una vez, apoyo otra vez y luego parece que se queda aquí. Es decir, si te fijas, este mínimo es inferior a este mínimo. Está barriendo este mínimo previo. Si alguien decidió comprar aquí, cosa que estaría muy bien, con un stop loss por aquí, debido a esta vela se vería barrido. Así que ahora el precio debería estar listo para subir a la alza disparado. Sin embargo, yo veo esto y veo que el precio no sale disparado a la alza con ningún tipo de furia. Quizás le haga falta un barrido más profundo o quizás es que no está teniendo la idea de subir. También es verdad que podríamos ver otro nivel. Y este es mi planteamiento preferido para este gráfico. Yo aquí apuesto por cortos. Mi nivel lo pondría por aquí y vería que esto es una ruptura bajista con un pullback, estando el tema a punto de parcaramelo para continuar la bajada. No sé si lo hará, pero desde luego a mí me compensa intentarlo. Estoy bajo este nivel. El precio está ahora mismo por debajo y cerca. Puedo poner stop loss por encima con poco riesgo. Y apuntar hacia abajo. Como hemos dicho, en este ejercicio no nos planteábamos objetivos porque seguramente nos falta información teniendo tan poco histórico. Pero bueno, esta sería un poco la idea. Stop loss por aquí y entrada por aquí. Si quieres, como esto es un pequeño lateral, pones la entrada un poquitín por debajo del movimiento local. Y esta es mi visión respecto al tercer gráfico. Para mí el precio está haciendo ruptura de un nivel y un apoyo sobre él. Así que directamente yo compraría aquí con stop loss aquí por debajo del nivel. De todas formas, hay posibles variantes. ¿Vale? Esto es una zona de congestión, con lo cual uno delimita un nivel clarísimo. Este máximo redondito sí que lo hace y bueno, la zona de congestión aquí se vuelve a repetir. Y deja, pues sí, la zona inferior clara, pero la zona superior también representa un nivel. Y ya no estamos tan seguros de que el precio esté sobre soporte. Está sobre este soporte, pero este soporte podría ser como la parte baja de una franja. Así que podemos plantearlo también así. Podemos plantear una franjita. Si no quieres marcarlo con una línea, podríamos poner una franjita. Y las órdenes serían esencialmente lo mismo. Pero también puedes ampliar esa franja y dársela a la zona de congestión. En ese caso deberías subir tu orden de entrada un poco para estar más cubierto. Los tres planteamientos son muy similares. Uno es más prudente que otro, desaprovechando a cambio parte del movimiento. Nada que no hayamos mencionado mil veces. He visto en los comentarios que hay gente que se queda con este nivel, el nivel de arriba, como el nivel relevante. Entonces el precio no estaría sobre soporte, sino que estaría bajo resistencia. Y lo que hace es apostar por cortos o directamente mantenerse al margen. Lo respeto y si tiene lógica siempre va a estar bien planteado. Y luego acierte uno, acierte otro, es irrelevante. Si tú haces las cosas con lógicas una y otra vez, una y otra vez, en algún momento habrá discrepancias. En algún momento tenderás a acertar, pero en global tenderás a ganar. O sea que tampoco te preocupe muchísimo si estás totalmente alineado conmigo. Tú haz las cosas con lógica que te irá bien. Y vamos ya con los comentarios que habéis puesto. Quiero agradeceros especialmente vuestra increíble participación. 91 comentarios en menos de una semana es una cifra espectacular. Está claro que eso interesa. Y yo encantado de dar respuesta a toda esta actividad. Por cierto, lo pongo aquí en la entrada. Pero si no tienes claro cómo acercarte a estos gráficos y decidir si te compensa comprar o vender o mantenerte al margen. En este curso online que se llama técnicas de entrada y salida, cuándo comprar y cuándo vender exactamente. Está todo explicado con muchísimo detalle y numerosos ejemplos. Vamos ya a ver los comentarios y cómo plantea cada uno su aproximación a los gráficos. Me voy a centrar únicamente en los gráficos que sea capaz de entender de un vistazo. Por ejemplo, este es demasiado sofisticado visualmente y no tengo claro ni cuál es el nivel relevante ni dónde estaría la entrada y el stop loss. Lo siento Alex, no te puedo dar respuesta, pero es que en este caso no veo muy claro qué es lo que planeas hacer. Aquí Hugo, con el primer gráfico, pasa claramente y entiendo que es porque se ve encerrado entre esta zona de soporte y resistencia. En este segundo, él apuesta por la compra, es decir, pone aquí su nivel, la compra aquí, el stop loss aquí. Tiene perfecta lógica, así que enhorabuena. Y en este último también es partidario de comprar, la entrada la pone muy alejada y el stop loss bajo este soporte que él interpreta como de doble capa, bueno, pues está bien. Observad que aquí él lo opera distinto que a mí, pero si tiene lógica, lo dicho, tarde o temprano esos serán detalles menores que no marcarán demasiada diferencia. Vale, vamos a ver el siguiente gráfico, lo pone aquí Arturo. Él sí que se atreve con esta zona de compresión, de congestión y de compresión y lo hace con perfecta lógica. Igualmente, pues poniendo aquí su nivel relevante y la entrada. Para mí es peligrosísimo, por lo que comentaba antes del fuego cruzado, pero bueno, vale, lo respeto. No lo respaldo de todos modos, ¿eh? Esto yo no lo haría. El gráfico 2, dice que lo veo más feo, yo curiosamente lo veo más claro. Y apuesta por comprar. Apuesta también con cierta lógica. No entiendo muy bien por qué el stop loss está en este nivel, salvo que sea un soporte. No lo entiendo muy bien, pero bueno, la entrada tiene perfecto sentido. Si pones aquí tu nivel de soporte, pues una entrada aquí estaría bien. Y el stop loss yo lo pondría un poco más cerca. Y el tercer gráfico dice que no lo ve claro y dice que, pero bueno, se pondría corto. En principio él no jugaría, lógico, pero bueno, como yo insistía que había que mojarse, que no había que abstenerse de los tres, aún teniendo información totalmente parcial, pues bueno, dice que se pone corto, pensando que el precio está bajo nivel. Vamos a ver aquí lo que dice Pedro. Pedro pone aquí su nivel relevante, compra por encima y esto los pone por debajo. Pues perfecto, no hay mucho que discutir. Y esto lo hace únicamente con el tercer gráfico, los demás no los toca. Bien hecho, Pedro. Sergio se mantiene al margen del gráfico 1, ¿vale? Se entiende perfectamente. En el gráfico 2 pone un nivel y se decide a comprar. De nuevo, diferente a lo que yo haría, pero con perfecta lógica. Este stop loss, dada la volatilidad aquí, y sobre todo viendo que podría hacer falta un barrido mayor que este, después del precio no mostrar fuerza al alza, pues me parece demasiado ajustado. A veces dices, no, es que si ajusto el stop loss y lo tengo cerca, es menos riesgo. Ya, pero menos riesgo multiplicado por una probabilidad de que realmente se toque ese stop loss mayor, no es menos riesgo al final. A veces compensa a dejar un poco más el stop loss, poner un tamaño de posición menor, tener la posibilidad de ganar menos, porque al debilitar tu tamaño de posición y mantener el riesgo, pues no te queda más remedio que ganar menos si te sale bien, pero por lo menos aumentas la tasa de aciertos lo suficiente como para que te compense. Y si no te compensa porque no hay mucho espacio a favor, bueno, pues vete a otro sitio más claro. Y en el gráfico 3, Sergio, pues lo vuelve a plantear de una forma similar. Soporte relevante, stop loss por debajo, esta vez me parece mejor colocado, y una entrada ligeramente por encima de la última vela que aún así está dentro del lateral. Perfecto. Gráfico 1, y Javier, sin meterse en el tema de la congestión, lo pone muy claro. Si para él el soporte relevante es este, dice que es suficiente como para descartar la operación el hecho de que el precio se ha separado mucho de este soporte y ya no compensa operar. Perfecto. Vamos a ver el siguiente gráfico. El siguiente gráfico me cuesta verlo, me cuesta verlo, pero creo que lo que está planeando aquí es un nivel resistente con el precio por debajo, con lo cual, con toda lógica, él, si está bajo resistencia, lo que planea es entrar por debajo, con stop loss por encima, es decir, apunta hacia abajo, es lo que dice aquí también, ¿no? Unos cortos. Y es básicamente mi visión, por lo cual me parece bien, pero aunque no lo fuera, la lógica aplastante de estas tres sencillas rayas, pues hace ver que Javier está operando con lógica y que, pues eso, a la larga le irá bien. Y en el gráfico 3 se anima a lo contrario, pone un nivel de soporte, el stop loss por debajo del nivel de soporte, insisto, yo aquí teniendo en cuenta la acción local del precio, dejaría un poquitito más de espacio porque esta velita supone una volatilidad a la que hay que darle un poquito más de aire. No suele ser conveniente poner el stop loss un tick por debajo de ese último mínimo. Y la entrada me parece perfecta. Operación de largos, bien planteada, lógica y sencilla. Muy bien. Paco aquí nos pone este nivel, dice que aquí ve un doble techo con barrido, por lo tanto se atreve a entrar en una posición corta, dice ruptura de soporte relevante y pullback. Y además dice que es un pullback doble, es decir, que toca una vez y que toca otra vez barriendo, con lo cual pone el stop loss por encima y a mí me parece bien. No estoy tan seguro que sea un pullback doble o por lo menos no es muy muy claro, pero la verdad es que sí, que yendo al detalle sí que lo hay y me parece perfecto. Bien por Paco. En cuanto a este gráfico 3, Paco se decide a comprar ruptura de resistencia relevante y pullback. También dice que es doble, supongo que se refiere al primer toque y al barrido. Dice doble suelo con barrido. Y por lo tanto pone el stop loss a mi juicio muy pegado, de nuevo, pero tiene perfecto sentido. Y ya sabemos que a veces conviene más incluso pegarlo de más que alejarlo poco. O lo alejas bien o no lo alejes casi nada, de forma que te compense mucho el movimiento, pese a que tienes una tasa de probabilidad de bofetón alta. Nada, perfecto planteamiento, sencillo, claro, no hay nada que discutir. Y en cuanto al gráfico 1, Paco se atreve aquí con lo que me parece que es una compra, sin embargo yo aquí no estoy de acuerdo. Una, porque el precio no está sobre soporte, o sí que lo está, pero no suficientemente pegado a él y además lo que decíamos antes, el fuego cruzado que aumenta mucho la probabilidad de llevarse un golpe por arriba o por abajo sin tener realmente la culpa de ello. Rodríguez nos dice que este valor no lo operaría porque se encuentra lejos de soporte y de resistencia. Perfecto, no hay más que hablar. En este, él pone una línea aquí y dice que iría a corto. Y es más, se atreve a dar un objetivo por encima del próximo soporte relevante. En mi opinión, este stop loss está demasiado pegado al nivel, pero bueno, tiene sentido, la operación tiene sentido. De todas formas, creo que aquí Rodríguez lo que quiso es que le compensase el beneficio-riesgo, con lo cual ciñó ese stop loss un poco artificialmente. Cuando buscamos un beneficio-riesgo, un BR de 3 o de 2,5 por lo menos, ese BR tiene que ser natural, te lo tiene que dar el gráfico y si no lo tienes, mejor ignorarlo. Pero forzarlo, pues ya sea acercando un poquito más la entrada, acercando un poquito más el stop loss, alejando un poquito más el punto de beneficio, no compensa, porque aunque los números den, como es irreal, no se va a cumplir y al final siempre se va a tocar el stop loss, nunca se va a tocar el objetivo, etc. Vamos a ver este otro gráfico. Dice que operaría largos, es decir, entraría comprando. De nuevo, este stop loss me parece demasiado ceñido, teniendo en cuenta la volatilidad, que no es mucha, pero algo es. Y bueno, pues nada, de nuevo creo que es porque ha decidido poner aquí el objetivo y por lo tanto tiene que forzar un poquito el beneficio-riesgo para que esta operación tenga sentido. No me metía con el objetivo en este ejercicio, decía que el objetivo lo dejáramos sin determinar, ya que nos faltaba histórico, yo que sé, igual por aquí había una resistencia relevante y se podía apostar a mucho más, o todo lo contrario, la había por aquí, entonces no tendría sentido. Es igual, no me metía en eso. Solo quería ver planteamientos de entrada y si acaso stop loss para que tuviéramos claro eso, que se compra sobre soporte y cerca de soporte, se vende bajo resistencia y cerca de resistencia. Y siempre relevantes si es que tienes un gráfico que te lo permita saber, que en este caso no. Pero bueno, aquí José LM se atreve con la zona de congestión, no voy a incidir en esto. Él ve aquí un nivel relevante que hace que, bueno, le quite un poco de difusión a esto, es decir, él ve un nivel aquí y considera esto soporte doble capa y, bueno, se atreve. Yo, insisto, no me pelearía con esto porque no suele compensar. En el gráfico 2, pues la verdad es que, es que bueno, más o menos. El planteamiento es perfectamente lógico, él pone aquí el nivel, con lo cual pone la entrada justo sobre el nivel, el stop loss bajo el nivel y la orden objetivo bajo el próximo nivel. Y de nuevo, como el stop loss está súper ceñido, pues le sale un beneficio-riesgo pues ventajoso. No hacía falta complicarse tanto, el planteamiento con la línea aquí puesta tiene sentido. Javier se atreve de nuevo con esta cuña o, bueno, llámale como quieras, zona compresiva. Y ya no voy a decir por elésima vez que a mí me parece que no compensa. En cuanto a este, se ve claramente, ¿no? Una línea de soporte, compra por encima, stop loss por debajo, de nuevo a mí me parece que demasiado ceñido, pero con lógica, está bien. Y en el tercer gráfico, Javier vuelve a hacer lo mismo. Nivel de soporte, compra por encima de soporte y stop loss por debajo, pues nada que reprochar. Vamos con los gráficos de Carlos, creo que tienen todos el mismo problema en general, que es intromisión de demasiadas rayas. Aquí Carlos dice, gráfico, tendencia alcista, sobre línea de tendencia, sobre soporte, compro. Bueno, bueno, si la línea roja es el stop loss, el stop loss está totalmente dentro del ruido y la probabilidad de que te saque el precio es enorme. Aquí Carlos plantea lo contrario, la línea de tendencia se respeta hasta que el precio deja de respetarla. Entonces es una ruptura por debajo y se atreve a vender. Pero de nuevo, este stop loss está totalmente metido en el ruido, con lo cual no tiene muchas probabilidades de ganar dinero, incluso aunque el precio avanzara a su favor. Y en cuanto al gráfico 3, dice que no le convence y que se mantiene al margen. Martín aquí nos pone una entrada sobre soporte con el stop loss. La verdad es que está clarísimo el planteamiento, la entrada es muy muy prudente, un poco recordando lo que planteaba yo antes de la franja. Bueno, está bien, tiene sentido y lo respeto perfectamente. En cuanto al gráfico 2, dice que él ve como una ruptura de nivel y que querría esperar al pullback para entrar aquí. Bueno, en este caso me parece muy forzado porque este nivel lo considero un poco inventado. Es mucho más relevante el nivel, por ejemplo, que vemos por aquí o el nivel que podamos ver por aquí abajo. Y en cuanto al gráfico 3, Martín dice que se atreve a una posición corta. De todos modos, este no es el gráfico 3, este es el gráfico 1 y se atreve a unos cortos, pero bueno, de nuevo, con gestión, aquí no vale la pena pelearse. Pablo envía un gráfico muy sofisticado, pero básicamente lo que veo aquí es un nivel de soporte, por lo tanto compra por encima, con stop loss por debajo y hasta como ve una resistencia aquí, pues pone un objetivo. No estoy de acuerdo porque el precio no está lo suficientemente pegado a soporte, está demasiado separado, con lo cual no compensa comprar aquí, incluso es que no entiendo esta orden aquí, pero bueno, lo de siempre, mucho ruido, poca claridad, hay que ir a por patrones más sencillos, a por movimientos del precio más limpios. Miguel dice que el gráfico 1 no lo tocaría, básicamente porque el precio a medio camino entre soporte y resistencia. Bien, no hay que darle muchas vueltas. En cuanto al gráfico 2, se atreve con una operación de largos, comprando por encima de soporte y con stop loss por debajo, y hasta pone el objetivo aquí. Bien, de nuevo, este stop loss está demasiado metido en el ruido, la probabilidad de que lo toque el precio es muy alta, incluso, aunque el precio avanzara a tu favor. ¡Ojo con eso! No nos volvamos locos con forzar un beneficio-riesgo que no existe. Y en el tercero, se atreve comprando, entrando justo aquí sobre soporte y creo que un stop loss que está súper lejos. Bueno, vale, puede tener sentido, no entiendo tantas rayitas, pero bueno, la idea es esa. Si compramos, compramos porque el precio está sobre soporte y se haya cerca de él. Iván explica que en este triángulo anticipa una explosión con mucha volatilidad y se abstendría de operarlo. Perfecto, no hay mucho más que hablar. Aquí dice que el precio se encuentra por debajo de este nivel relevante, con lo cual él abriría cortos, pero que en este caso se abstiene porque lo ve muy potente, cosa que yo respeto mucho, respeto mucho y es un apunte muy inteligente, ¿vale? Abrir unos cortos aquí con esta tendencia de fondo, bueno, pues es un poco tendrá la suerte. Falta gráfico de todos modos para juzgar el contexto completo de esto. Solo viendo esto, pues sí, es muy alcista, pero quizás venga de una etapa muy bajista, no sé. En ese caso nos falta información, pero agradezco que Iván saque este detalle porque desde luego es a tener en cuenta y si estuviéramos haciendo un análisis más inteligente o más completo, este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Muy bien, muy bien, Iván Alejandro. Vamos a ver esta operación que plantea aquí. Y él abriría cortos porque considera que el nivel está aquí y el stop loss lo pone aquí. Bueno, bien, no sé por qué tan lejos, pero correcto. Y entiendo que iría hasta aquí. De todas formas, ojo, porque es peligroso. De acuerdo con que aquí veamos un nivel, pero podemos decir que aquí hay otro bastante claro. Esta zona de congestión supone nivel, aquí hay nivel claramente, con lo cual sería un poco vender bajo soporte. No está marcado, lo sé, pero es difícil ignorar que aquí hay un soporte. Por lo tanto, peligro con este tipo de enfoque. Aquí el gráfico de Abel no lo entiendo muy bien, pero bueno, habla del gráfico horario buscando un poco de precisión para el gráfico diario. De todas formas, lo de siempre. No compensa mucho pelearse con esta zona compresiva y además con tanto ruido. Y menos con todas estas rayas que trazamos por el medio. Es buscarse problemas. Sergio se busca esos problemas y pone una entrada por encima de este nivel y un stop loss por debajo de este nivel. Y esto me parece forzar en este primer gráfico. En el segundo gráfico, él pone aquí su nivel de soporte. Y bueno, aquí no me queda claro que el precio esté sobre soporte. Hay que recordar que estas líneas que nosotros marcamos son líneas, pero realmente suelen ser áreas. Y si el precio justo te coincide en la raya en la que estás poniendo, no puedes saber si estás por encima o por debajo. Si está cerquita, bueno, bien, pero en este caso es que básicamente coincide. Se atreve a comprar, como es todos los por debajo, y es perfectamente legítimo, pero ojo cuando te coincida así. Quizás estás viendo lo que quieres ver. Y en este caso dice que se mantiene al margen. Bueno, vale, perfecto, porque un poco eso, no tiene muy claro hacia dónde puede evolucionar el precio estando aquí y lo ve un poco encerrado. Vale, lo respeto. Si no lo ves con claridad, mantenerse al margen siempre es lo mejor. Salva no se complica y aquí pone una línea y se atreve a ir corto. Este hace un poco como yo, lo único que veo el stop loss quizás demasiado pegado. Cuidado con esto, ¿vale? Porque la idea está clara. Esta raya es innegable, está bien puesta. La entrada, sí, podría estar bien puesta, pero este stop loss lo veo un poquito pegado. Por lo demás, lógica aplastante. Y en cuanto a este otro gráfico, pues le da la vuelta a la tortilla, lo ve sobre soporte, pone el stop loss por debajo. De nuevo, a mi juicio, demasiado pegado. Ojo con poner el stop loss siempre a un tick o casi un tick por debajo del último mínimo. Y la entrada, pues casi casi al mercado, teniendo en cuenta este pequeño lateral. Pero bueno, bien. Julián, entiendo que aquí no opera porque ve el triángulo y no marca órdenes. En este otro gráfico pone una orden de compra por encima de soporte y un stop loss por debajo, cosa que respeto. Y aquí hace de nuevo lo mismo. Compra con stop loss por debajo del nivel que considera relevante y me parece muy bien. Luis, Luis atreve con el triángulo este marcando como relevante solo los niveles extremos. Pues ojo con eso, insisto, puede que estos niveles intermedios hagan rebotar a tu precio justo en el sentido que no quieres cuando tú ya tienes el dinero en juego. Mejor esperar a que el precio sea libre de todo esto para que en una zona con más claridad y más ventaja competitiva a ti te compensa meterte. En cuanto a este gráfico, lo siento, no soy capaz de leer las letras, me quedan pequeñísimas. Y no sé qué haces, pero no veo órdenes, entiendo que te mantienes al margen. Y lo mismo aquí, no tienes órdenes, por lo tanto no operas. Iker pone un canal lateral, aunque me parece un poco engañarse, porque si tienes canal lateral sí te olvidas de esto. Si no, lo que tienes es una compresión. Pero bueno, él ve un canal y se atreve a poner una entrada a favor del canal, en este caso de cortos. Y tiene su sentido. No lo comparto, pero tiene su sentido. En este caso, él ve el precio sobre soporte y se atreve a comprar. Y en este caso, un poco lo mismo, ve el precio sobre soporte y se atreve a comprar. En los tres casos, veo el stop loss excesivamente pegado al precio, no compatible con su volatilidad. Si su volatilidad es 5, pues tendrás que poner el stop loss compatible con una volatilidad 5. Y si es 50, pues 10 veces más lejos. En este caso, el precio, aunque no es muy volátil en ninguno de los tres, no se corresponde a un stop loss tan alejado. Aún acertando con el sentido del precio, te puedes ver barrido por esa tontería, por ser demasiado ambicioso o exigente. Jorge pone dos rayas y dice en tierra de nadie. No hace falta explicar más. Aquí pone su línea relevante aquí, con lo cual el precio le queda por debajo y se atreve a entrar corto con un stop loss por encima. Muy bien. No hay mucho que objetar. Y aquí de nuevo, veo el precio en tierra de nadie, no lo considera suficientemente pegado a este nivel como para apostar por cortos y totalmente lejos de este nivel como para apostar por largos. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Si pones este nivel, evidentemente, no puedes, no puedes comprar. Muy bien. Eduardo, habla de esperar aquí a un posible rebote para atreverse a comprar. Vale, pero como no tenemos nada, al margen. También, esperando un barrido de este nivel, dice, si hubiera un barrido de este nivel, se atrevería a comprar. Vale, correcto, pero de momento no hay nada. Y en el gráfico 3, dice que se queda al margen porque no hay beneficio suficiente. Vale. Aquí tenemos a Dani, que dice que no hay operación posible. Aquí se atreve a comprar sobre soporte con stop loss por debajo. De nuevo, demasiado ceñido. Ojo con esto. Y aquí de nuevo una compra con el stop loss quizás no está tan ceñido como el de los demás. Bueno, este está mejor. Si el precio llega hasta aquí, bueno, no sé. De todas formas me parece muy ceñido, teniendo en cuenta que es muy fácil que haya un barrido de este nivel. Porque si nos damos cuenta, el precio no está apoyando, no está mostrando un viraje incipiente y quizás necesite un barrido de este nivel para atreverse a subir. Entonces, no lo pongamos súper, súper, súper cerca. No estoy seguro de que esto sea súper cerca porque esta raya me confunde un poco. Pero bueno, vale. Quiero insistir en ese detalle. Yo se va a se atreve donde yo no me atrevería. Ahora, aquí él ve el precio sobre soporte, perdón, bajo resistencia y por lo tanto vende. Y este stop loss sí que me gusta. Incluso diría que en ese caso está separado de más. Y en el gráfico 3 veo que no se atreve a nada porque no sé por qué realmente. Porque aquí le cuadra el precio sobre soporte. No ha puesto un nivel encima con el cual podría comprar. Pero si le hubiera quedado el precio levemente por debajo, diría que está encerrado entre soporte y resistencia y no puede bajar. Pero bueno, dice que como no hay signos claros de rebote, pues entiendo que no hace nada. Vale. Y aunque apenas entiendo las letras, obviamente aquí no opera. Aquí compra. Este stop loss está demasiado ceñido. Y aquí se atreve a vender. Poniendo este nivel como su nivel de referencia. Vale, respetable. No veo las letras de Forrest Gump, pero entiendo que no hace nada. En este gráfico 2 se atreve a comprar con stop loss aquí. Dice que esto es un pullback y esto es como un doble suelo del pullback. De todas formas, ojo, porque es cierto que los dobles suelos suelen ser una oportunidad potencial, pero entonces quieres ver como el precio sale rebotado, rechazado, después de ese doble suelo. Y aquí no lo tenemos muy claro. Sí, de acuerdo, la idea es buena, pero nos está faltando claridad. Quizás le haga falta otro barrido para subir o directamente es que quizás esté pensando en bajar. Ojo con esto. Y en cuanto al gráfico 3, veo que se decide a comprar con stop loss aquí. Bueno, no hay mucho que decir, ¿no? Pues pullback y encima con un micro doble suelo, pues apostamos por largos y ya está. Bien planteado. Luego saldrá o no saldrá, pero está bastante claro el planteamiento. De nuevo, un caso que utiliza este máximo para fijar un nivel relevante y atreverse a comprar. Ojo, porque te pueden hundir la operación cualquier rechazo de todos estos niveles que tienes tan cerca. En el gráfico 2 se mantiene al margen. Dice que no ve clara la tendencia. Supongo que es que querrías comprar si te dio la oportunidad, pero tienes el precio bajo resistencia. Lo comparto. Y aquí te mantienes al margen de nuevo porque no ves tendencia clara. Bueno, vale. Ya no estoy tan de acuerdo, pero si ves al precio encerrado no hay más que hablar. Es perfectamente justificado que con un precio encerrado entre soporte y resistencia no comprometas tu dinero. Perfecto con eso. Álvaro no opera aquí por congestión de precio. Bien. En el gráfico 2 se atreve con cortos porque lo ve bajo nivel con stop plus ahí. No hay más que hablar. Y en el gráfico 3, Álvaro opina que el movimiento está incompleto. Supongo que se está esperando un pullback más claro sobre este nivel. Y también me parece bien. Pero ojo, porque luego nos quedaría este nivel, que de momento no pintas, como algo que podría molestar y truncar cualquier compra. Voy a hacer un comentario sobre este mega comentario de mendigo. Que, bueno, no voy a entrar en los detalles técnicos. Pues pedía fotos, no comentarios porque si no me era muy difícil valorar los comentarios de todo el mundo. Pero bueno, él lo que dice es que aquí no hay información suficiente para decidir y comprometer el dinero. Y yo digo, de acuerdo, pero esto es un ejercicio para cazar la idea de que se compra sobre soporte y cerca, se vende bajo resistencia y cerca. Y evidentemente, cuando tienes todos tus gráficos y vas a comprometer tu dinero, tienes que atender a los detalles del contexto. No voy a discutir eso. Ramón, no entiendo el gráfico Ramón. Creo que compra aquí, con esto plus aquí, pero me falta el nivel relevante. Ya sabemos que en congestión no vale la pena, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin nivel relevante no hay nada. Y Lola, aunque lo hace aquí a mano y parece bastante gracioso, vale, tiene sentido. Este sería su nivel. Pondría su esto plus aquí y su entrada aquí. Eso no lo entiendo, salvo que espere que el precio caiga hasta aquí y lo haga. Pero bueno, de momento no lo ha hecho, el precio está totalmente alejado, ahora mismo no está para nada. Aquí lo plantea un poco igual. Entiendo que el precio quiere que llegue hasta aquí para animarse a vender. Y yo diría, vale, tiene sentido, pero ahora mismo el precio no está para nada tal como lo pintas tú. Porque estás poniendo este nivel como freno claro, ¿no? Como para que no te compense ponerte a vender aquí, aunque pusieras el esto plus aquí, vale. Y aquí se decide por una compra sobre este nivel de soporte con el esto plus aquí, que estará pintado a mano, pero me parece que está súper bien pintado. Y esta entrada muy prudente también, esperando algún tipo de viraje incipiente. Muy bien. Y ya está, esto ha sido todo, que no es poco. Si te ha gustado el vídeo, dale un like. Y además ten en cuenta que este tipo de retos o ejercicios en los que yo propongo algo y tú participas, aunque no sea exactamente esto, es algo que podemos repetir en el futuro. Entonces, si te interesa que hagamos de este tipo de cosas, dímelo en los comentarios. Y nada más, dale caña a tu trading. Y nada más, dale caña a tu trading.